Quizás muchos de los que estamos aquí en algún momento de la vida nos hemos preguntado, nos hemos hecho una pregunta ¿Por qué hay tanto problema? ¿Por qué hay tanta cosa? ¿Por qué hay tanta dificultad en el mundo entero? ¿Por qué? ¿Por qué? Alabanza sea el nombre de Jesús, porque hay tanto problema en la vida del ser humano En Romanos capítulo 5 versículo 12 dice Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a quien? A todos los hombres Por cuanto todos pecaron Alabanza sea el nombre de Jesús De ahí Que nacen todo lo que estamos viviendo hoy O todo lo que se está viviendo hoy De hecho A causa de esa desobediencia de Adán Nos tocó pasar el 2020 con tremenda pandemia A causa de la desobediencia de Adán Nos encerraron en la casa por un poco de tiempo Y nos dijeron No puedes salir de tu casa por esto y por esto y por esto A causa de la desobediencia de Adán Hoy estamos aquí hablando con un tapabocas Y estamos como amordazados A veces yo estoy cantando y estoy predicando y la respiración Pero yo no me lo quito Aquí estoy Entonces hermano Todo lo que le sucede al hombre o le sucede a la mujer Tiene un origen Amén Alabanza sea su nombre Y eso causa un efecto Alabanza sea su nombre Y ese efecto que ha causado en el hombre Es la destrucción del mismo hombre Si usted analiza hoy El respeto se ha perdido entre la familia Hoy no se sabe ni quien es el papá Ni quien es la mamá Ni quien son los hijos Hoy no se sabe quien es eso Ese respeto se ha perdido hoy Alabanza sea su nombre Alabanza sea su nombre Demos gloria a Dios Entonces mire Todo lo que ha causado Esa desobediencia que Adán cometió Lo primero Que hace Que cause ese efecto Y esa consecuencia es Aleja al hombre de Dios Alabanza sea el nombre de Jesús Cuando Adán y Eva pecaron Contra Dios El pecado los aisló de Dios Amén Lo acabamos de leer ahorita Hasta tal punto Que se escondieron De la presencia del Señor Los aisló tanto de Dios Que se escondieron De la presencia Del Señor Jesús Y ahí fue donde se dieron cuenta Que estaban desnudos Estaban desnudos Mientras tanto No se habían dado cuenta Cuando entra el pecado O cuando ellos desobedecen a Dios Entonces se dan cuenta Que estaban desnudos Déjeme decirle una cosa Que el ser humano Sin Cristo Está desnudo Se ven así como Ahora No le estoy hablando De la desnudez física Présteme atención No le estoy hablando De la desnudez física Estoy hablando De la desnudez espiritual Alabanza sea su nombre Y le pregunto ¿Quién de ustedes Se atreve a salir A la calle desnudo Físicamente? Ninguno Les da pena ¿Verdad? ¿Ah? ¿Y por qué nos da pena? ¿Por algo? Alabanza sea su nombre El hombre sin Cristo Está desnudo espiritualmente Entonces de ahí nace La necesidad De que el hombre Busque de Jesús De ahí nace La necesidad De que el hombre Necesita De la presencia De Dios Quiera o no quiera Amigo hermano Que está aquí En esta mañana Demos gloria a Dios Otra causa Y otro efecto Que hoy está viviendo De la raza humana Trajo la muerte Al hombre Alabanza sea Alabanza sea El nombre De Jesús Sabe que el Señor Es irreemplazable El día que el hombre Quiso reemplazar a Dios Murió espiritualmente El vivo ejemplo Es Satanás Se quiso Igualar a Dios Y lo expulsó El Señor De los cielos ¿A quién? A Satanás Aunque él Quisiera arrepentirse Para él ya no existe El perdón Amén Entonces trajo La muerte Al hombre Mire lo que dice aquí La palabra del Señor En Romano 6.23 Porque la paga ¿De qué? Del pecado Es que es la muerte Más la dadiva O sea El regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro El pecado Lleva al hombre A una condenación Eterna Si Señor Quiera o no quiera Pero es así Amén Postula al ser humano A estar Perdido Por toda la eternidad Amén Es decir Que el hombre Sin Cristo Está postulado A vivir Eternamente Muerto En delitos Y pecados Entonces En esta mañana Los que estamos aquí Quizás Usted dirá Pero ese es un mensaje Evangelístico No Aquí hay amigos También Aquí en Facebook Hay amigos Conectados Hay gente Que estamos aquí En la iglesia Inclusive Hay personas Que han sido Bautizadas Pero están Viviendo en pecado Y así Sean bautizadas En el nombre De Jesús Hayan recibido El Espíritu Santo Vengan a todos Los cultos Pero si no Viven Según la palabra Del Señor Si el Señor Viene Se quedan Porque se quedan Alabánzase Al nombre De Jesús Demos gloria A Dios Entonces El pecado Lleva al hombre Era una condenación Eterna Postula al ser humano Estar perdido Por toda la eternidad No se detiene Pero sigue Hasta terminar Su obra Que es la muerte Y nadie quiere morir Si yo le pregunto A alguien Usted quiere morirse Nadie quiere morirse De hecho Por eso Tenemos los tapabocas Aquí Puesto De hecho Por eso Nos han encerrado De hecho Por eso Los doctores Están en la clínica Con esos trajes Porque ellos No quieren contagiarse Y de hecho Si se contagian El que se contagia Pues está propenso A morir Por esa enfermedad Entonces Se ponen Todos esos Esos trajes Esos atuendos Porque no quieren morirse Algunos de nosotros Tenemos los tapabocas Aquí porque No queremos ser Contagiados O contaminados Por lo que estamos viviendo El ser humano Necesita protegerse Con el Señor ¿Para qué? Para el día Que el Señor Levante su iglesia Nos podamos ir con Él ¿Y cuánto De los que estamos aquí Nos queremos ir Con el Señor Jesucristo El día que Él Venga por esta iglesia? ¿Sabe una cosa? El ser humano Se protege físicamente Para no morir Pero ha descuidado Algo muy importante Lo espiritual Lo primero Que el ser humano Debe protegerse Es en cuanto A lo espiritual La Biblia dice ¿De qué le sirve Al hombre Si granjea de todo Si obtuviera todo Y su alma Se pierde de nada? Le está diciendo ¿De qué le sirve Al hombre Si se cuida De una enfermedad Se cuida de otra Se cuida de esto Y se cuida del otro Y el día que el Señor Lo llame O le diga Que vengan a ajustar cuentas Se pierda De nada Le sirve Todo lo que ha Amontonado O todo lo que Sí Lo que ha vivido Eso se va a perder ahí Porque aquí hay Es que atesorar Es para lo espiritual Pero el ser humano Si entendiera Si entendiera Una cosa Que el pecado Es algo serio El pecado Inclusive El pecado Es más malo Hasta que el COVID Porque para el COVID Hay solución Y no es la vacuna Que van a traer O que no No es la vacuna Ni es esto Que tenemos aquí Ni es el distanciamiento No Ahora no estoy diciendo Que no sea Ojo De pronto Alguien puede decir Hermano Te dijo esto No Usted me entiende Lo que yo le quiero Dar a entender ¿Verdad? Porque es que Si nos da COVID Nos morimos Y estamos en Cristo Jesús Dice la Biblia Que Él nos guiará Aún más allá De la muerte Pero imagínate tú Si te da COVID Y te mueres Y tú no has sido bautizado Ni te has entregado Al Señor ¿Qué va a hacer De tu vida? Te vas a perder Nos vamos a perder Pero Dios no quiere Que el hombre Se pierda Sino que Todos 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 ser humanos Llame ese hombre Llame ese mujer Llame ese niño Llame ese anciano Todos procedan Al arrepentimiento Alabanza Sea el nombre De Jesús Alabanza Sea el nombre De Jesús Demos gloria Dios Demos gloria Dios Hermanos Alabanza Sea su nombre Alabanza Sea su nombre Oh Te adoramos En esta mañana Jesús Te alabamos Te alabamos En esta mañana Jesús Oh Otro punto Que ha traído Que ha traído Una causa Y un efecto Mire Les explicaba Y les decía Que lo primero Es el hombre Que aleja Al hombre De Dios Lo segundo Trajo la muerte Al hombre Y lo tercero Lo que le estaba Lo que le estaba Explicando Ahorita El pecado Es una enfermedad Grave Les explicaba Ahorita Es más grave Que el COVID Más grave Que el SIDA Más grave Que las enfermedades Que hay Que existen Que existen En el mundo Entero El pecado Es más grave Que todo eso Alabanza Sea su nombre Porque es que El pecado No solo afecta La muerte física Afecta La muerte espiritual Las enfermedades Que existen Y que están En el medio Afectan La parte física Pero si tú Te entregas A Jesucristo Y no importa Que muera De esa enfermedad Tú vas a ser salvo Alabanza Sea el nombre De Jesús Ahora Toda enfermedad Que le da Al ser humano Es así o no es así Si le preguntamos Al hermano Carlos Que es médico Y está aquí Si le preguntamos Al hermano Carlos Que a la persona Que le diagnostican Que tiene cáncer Enseguida La persona Lo que piensa Es que se va a morir Es así o no es así Si le dicen algo Si el médico Le dice Le hacen los análisis Y le dicen No usted tiene SIDA Enseguida Lo que la persona Piensa Me voy a morir Alabanza Sea el nombre De Jesús Es una enfermedad Grave Toda enfermedad Grave Es sinónimo De muerte El pecado Mire Sabe hermano Que el pecado Es como un cáncer Bueno yo no sé Explicar mucho Que es el cáncer Porque no soy médico Pero Pues mi mamá Murió de cáncer Y más o menos Me di cuenta Como Como se fue Deteriorando Mi hermana Murió también De cáncer Y como Fueron Deteriorando Y vi Como el cáncer Las fue llevando Hasta un estado Que los acabó De una manera tremenda El pecado El pecado Es más Letal Que el cáncer Hermano Alabanza Sea El nombre De Jesús Es como un cáncer En fase terminal Que destruye El organismo Hasta llevar Lo que es A la persona A la muerte física El pecado Afecta Lo espiritual Afecta Lo espiritual Y afecta Lo físico Romano 323 Dice Mire Por cuanto Todos pecaron Y ese versículo De usted muchas veces Por cuanto Todos pecaron Y están destituidos De que De la gloria De Dios Usted sabe Amigo Hermano Que está conectado A esta hora Por las redes sociales Usted sabe Lo feo Que es estar Destituido De la gloria De Dios Eso es lo peor Que nos puede pasar A cualquier ser humano Estar destituido De la presencia De Dios Yo estoy Laborando En una empresa Me echan De la empresa Me destituyen Pero mañana Puedo conseguir Trabajo En otra empresa Amén Yo puedo Tener un novio Pero discutimos Y no nos entendimos Ya mañana Nos dejamos Mañana Dios me puede Mandar una novia Con que me case Y todo pasa Pero usted Sabe Lo que es Que Dios Estamos destituidos De la gloria De la presencia De Dios Eso no se lo deseo A nadie Y usted dirá Pero como Hacemos entonces Para no estar Destituido De la gloria De Dios Sencillo Dejar el pecado Y seguir a Cristo Si no te has Bautizado Todavía En el nombre De Jesús Te pregunto Que estás esperando Si llevas Años Llevas Meses De estar Escuchando La palabra Del Señor Cada sábado Cada domingo En los barrios Ahora en la pandemia Por las redes sociales Eso era lo que había Era palabra A diestra Y a siniestra Y todavía Si no te has Bautizado ¿Qué estás Esperando? No esperes Ser destituido De la gloria De Dios Hay oportunidad En esta mañana Para todos Los que están Aquí En esta mañana Que donde Abundó el pecado Dice la Biblia Que sobreabundó La gracia Y la gracia De Jehová Está aquí En esta mañana Con los brazos Abiertos Para alguien Que quiera Tomar esa gracia Demos gloria A Dios Demos gloria A Dios Mira hermano Amigo El pecado No mira Raza No mira Color El pecado El pecado No te pregunta Cuanta plata Tienes en el banco Quien eres De que familia Vienes Si eres profesional Si no lo eres Él no mira eso Él no mira eso Alabanza sea El nombre De Jesús Alabanza sea El nombre De Jesús Dice aquí El pecado No mira Raza Color O estrato Social Sea niño O adulto Él lleva Al hombre Al camino De perdición Y sabe Que el hombre Intenta tapar El pecado Con obras Y muchas cosas Pero esa No es la solución Tú puedes Ganar mucho dinero Y puedes Ayudarle a alguien Que esta vez más Hay 50 indigentes En la calle Y tú coges Todos esos indigentes Y los limpias Los traes Y les ayudas A cambiar de vida Si eso es una obra Pero esa obra No te va a llevar A ti a los cielos La Biblia dice Que el que creyere El que creyere En esta palabra Cuando tú crees En esta palabra Te bautizas En el nombre De Jesucristo Has dejado el pecado A un lado Y si has dejado El pecado a un lado Es porque has decidido Seguir a Cristo Alabanza sea El nombre de Jesús Alabanza sea El nombre de Jesús Aleluya Pero para el pecado Apareció ya Un antídoto Hermano Es que es que Mire vea Le voy a decir una cosa Hay enfermedades Que no tienen solución ¿Cuánta gente No la internaron En las clínicas Con el COVID? Algunos salieron Aguantaron la enfermedad Pero otros murieron Amén Y le aseguro Que los médicos De turno Que los estaban atendiendo Hicieron hasta lo posible Y podemos decir Hasta lo imposible Para que esa persona Viviera Pero la enfermedad Se lo llevó Y quizás le aplicaría Muchos medicamentos Y cosas Pero no 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 Ese antídoto Que usaron En ese momento Se murieron Y se murieron Pero para el pecado Hay un antídoto Y está aquí En esta mañana Yo lo estoy sintiendo Aquí en esta mañana Y para ese pecado El antídoto Se llama Jesús de Nazaret Y él quiere Ayudar a sacar A alguien De ese fango Donde está Alabanza Sea el nombre De Jesús Alabanza Sea el nombre De Jesús Mira Para el pecado Apareció Alguien llamado Jesús Que cuando fue Al obvio Dijo He aquí Amén Mira lo que dice El siguiente día Vio Juan a Jesús Que venía a él Y dijo He aquí El cordero de Dios Que quita Que quita Que quita El pecado Del mundo Y ese ser Que Juan vio Aquí en esta mañana Yo lo he sentido Sé que mucho De los que estamos aquí Lo estamos sintiendo Algunos quisiéramos Saltar de alegría De gozo Algunos quisiéramos Aplaudir Algunos quisiéramos Abrazarnos los unos Con los otros De alegría De gozo Porque estamos disfrutando De ese ser tan maravilloso Que Juan vio Y cada vez que yo siento Ese ser Y me siento contento Y feliz Por esta salvación Que estoy disfrutando Cuantos en esta mañana Están felices Por sentirse salvo En esta mañana Por sentirse abrazado Por esa presencia Maravillosa Alabanza Sea el nombre De Jesús Alabanza Sea el nombre De Jesús Este es el antídoto Y la cura Para el pecado Porque Él es el camino Y el intermediario Entre Dios Y los hombres Entonces Solamente Tenemos que hacer Una sola cosa Ya para Terminar Para ir terminando Para salir temprano Tenemos que decidir Una sola cosa Vivir en el pecado O seguir a Cristo Seguir a la vida O seguir a la muerte El que sigue en el pecado Le está propenso a morir Pero el que se queda Pero el que se queda con Cristo Está propenso a vivir Por toda la eternidad Por los siglos De los siglos Alabanza Sea su nombre Alabanza Sea su nombre Colóquese en pie Por favor Ya no voy a predicar más Vamos a leer En Efesios Capítulo 2 Versículo 1 Alabanza Sea el nombre De Jesús Alabanza Sea el nombre De Jesús Alabanza Sea el nombre De Jesús Hay mucho Que decir Pero Vamos a dejar Hasta aquí Hay mucho que hablar Sobre el pecado Hay mucho que hablar Sobre A donde Lleva el pecado Al ser humano Pero vamos a leer En esta mañana Lo que dice En Efesios Capítulo 2 Versículo 1 Vamos a buscarlo ahí hermano Janner Hágame el favor Lo que dice La palabra Del Señor Jesús Es posible Es posible que alguien De los que esté aquí Necesiten esta mañana De Jesús Es posible que alguien Este alejado del Señor Venga y viene a culto Si viene a culto Como simpatizante Pero ya está bueno Ya 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 Es hora El Señor te está diciendo Ya no más No te espero más Tienes tu última oportunidad Llevas años Llevas meses Esperando que yo te dé La oportunidad Ya te la he dado Te he guardado De la muerte Te he librado Del peligro Te libré del COVID Te he librado Del cáncer Te libré de un atraco Te he librado De muchas cosas Y estás ¿Qué estás esperando? El Espíritu Santo En esta mañana Le está diciendo A alguien aquí No sé cómo se llama Ni quién es Pero el Espíritu Santo Si lo sabe Y lo conoce Y le dice Ya está bueno No sigue más así Y él os dio vida Mire dice así Y él os dio vida A vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos Y pecados La vida está aquí No puedes seguir así No puedes seguir viviendo así Los pastores No le decimos a la gente Que busque a Dios Para tener la iglesia llena No No, no Nosotros Los que sabemos Lo que es el Evangelio Le predicamos a la gente Para que se salve No para tener esto lleno aquí No, no Es para que la gente Se salve Porque un día No muy lejano Estos cultos No se van a hacer Este Evangelio Ya no será predicado El pecado Se tomará a todo el mundo Y cuando el pecado Se haya tomado A todo el mundo Ya Dios se ha llevado A esta iglesia Pero que bueno Que tú tomes la decisión De seguir hoy A Cristo Dejar el pecado Dejar tus conceptos Dejar tu mala manera De vivir Y seguir al Señor En esta mañana Yo quiero invitar a alguien Dios le ha dicho A alguien aquí Hoy Ya está bueno Dos mensajes Me puse a ojearlo Y el Señor Me mandaba Era aquí Y buscaba Y ojeaba La Biblia Y me mandaba aquí Dios le está diciendo En esta mañana Alguien aquí Que ya está bueno Que tome la decisión Y quien quiere Tomar la decisión En esta mañana De seguir a Cristo Y bautizarse En el nombre de Jesús Para perdón De los pecados Y después que te bautices Recibirás el don Del Espíritu Santo Y así estarás apto Para irte con el Señor El día que levante Su iglesia Pero Dios le está diciendo A alguien aquí Que es necesario Que hoy tome la decisión Hoy En esta escuela dominical No es un culto evangelístico Es una escuela dominical Y por qué Dios ha hablado Si Dios quiere A alguien Dios le está diciendo En esta mañana Y le está diciendo Ya no sigas más así Ya no sigas más así No puedes seguir así Dios le está diciendo A un hijo No sigas más rebelde Con tu papá Porque la Biblia La Biblia habla Y da promesas Para el hijo Que es bueno Pero para el hijo rebelde Ya usted sabe Lo que dice La palabra Del Señor Jesús Dios le está diciendo A un hijo rebelde Que no sigas más así No sigas faltando El arrespeto a tu mamá Porque te va a ir mal No sigas desobedeciendo No desobedezcas Al ministro de Jesucristo Dios le dice a alguien No sigas en pecado No codices La mujer ajena Dios le está diciendo A alguien así aquí Pero quién quiere En esta mañana venir En esta mañana Y tomar la decisión Yo voy a cambiar De mentalidad Voy a cambiar De parecer Voy a cambiar De actitud En cuanto a las cosas espirituales Y de hoy en adelante Yo me voy a bautizar En el nombre de Jesucristo Y voy a ser Nueva criatura En Cristo ¿Dónde está esa persona?